Estas son las efemérides del 6 de agosto. En 1221 muere Santo Domingo de Guzmán, un teólogo español. En 1538 Gonzalo Jiménez de Quesada funda la ciudad de Santa Fe de Bogotá, capital de Nueva Granada y de la actual Colombia. En 1660 muere el pintor español Diego de Silva Velázquez. En 1792 desfilan por París 600 republicanos escogidos de Marsella cantando una nueva canción que pronto se convierte en símbolo de la revolución, la famosa marselleza. En 1809 nace Lord Alfred Tennyson, laureado poeta inglés. En 1813 Simón Bolívar entra en Caracas tras la victoria de Tahuanes y recibe el nombre de Libertador. En 1824 ocurre la batalla de Junín donde, bueno, justamente las fuerzas de Bolívar derrotan a las españolas comandadas por Cantarec. En 1825 Bolivia proclama su independencia. Un saludo para Bolivia. En 1851 llega a Montevideo procedente de Southampton, Southampton, el primer barco a vapor, el Prince. Se establece así el servicio regular entre Europa y el Río de la Plata. En 1872 se funda la Academia Colombiana de la Lengua, la más antigua de las correspondientes de la Real Academia Española. En 1875 asesinan a machetazos al presidente de Ecuador, Gabriel García Moreno. En 1881 nace Sir Alexander Fleming, descubridor de la penicilina. Un capo total este tipo. En 1909 nace Cátulo Castillo, autor teatral, compositor y letrista de canciones populares. En 1911 nace Lucille Vald, famosa actriz de televisión estadounidense. En 1911 muere el paleontólogo, Florentino Ameguino, que tenía una teoría bastante loca, bueno, digo yo loca, que decía que el ser humano surgió desde las pampas argentinas y de ahí se fue hacia todo el mundo. Después eso no tuvo mucha validez. En 1917 nace Robert Michum, actor estadounidense. En 1926 Gertrude Ederl se convierte en la primera mujer en atravesar a nado el English Channel. En 1928 nace Andy Warhol, artista estadounidense. En 1932 se inaugura la primera mostra de cine de Venecia. En 1934 las tropas norteamericanas se retiran de Haití que ocupaban desde 1915. Qué raro los norteamericanos en territorios extranjeros. Y hablando de norteamericanos, en 1945 el Enola Gay lanza la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Bueno, otra de las grandes acciones, ¿no? En 1958 se crea por decreto yacimientos carboníferos fiscales. En 1959 se declara ilegal al Partido Comunista en Argentina. Ese mismo año, ese mismo día, en el 59, muere Alberto Bacarezza, un dramaturgo. En 1962 recién la independencia de Jamaica. Así que también un saludo para los amigos de Jamaica y espero que, bueno, si cerebren que no se pongan muy del coco, ¿no? Ya me entienden. En 1969 muere Teodor Adorno, filósofo alemán. En 1973 muere Fulgencio Batista, un dictador cubano que fue destituido por otro que es ahora dictador de Cuba, bueno, que lo fue hasta hace unos años, que es Fidel Castro, que dejó a su hermanito, que es el actual dictador de Cuba, ¿no? En 1978 muere el Papa Paulo VI. En 1983 los partidos chilenos de oposición forman la Alianza Democrática. En 1991 terroristas iraníes asesinan al primer ministro en las afueras de París. En 1993 Gonzalo Sánchez de Lozada toma posesión de la presidencia de Bolivia. En el 94 muere Domenico Madugno, un cantante italiano. En 1995 ocurre la reconquista de Petrinja. El gobierno croata proclama el restablecimiento de su soberanía sobre Krajina. En 1996 muere Hernán Suazo, un político boliviano, presidente de esa república en dos oportunidades. ¿Cuántas cosas pasaron en Bolivia un 6 de agosto? En 1998 muere Teodor Jigbok, jefe del estado húngaro. En 2001 falleció el escritor brasileño Jorge Amado, autor de novelas célebres como Gabriela, Clavo y Canela, Doña Flor y sus dos maridos, etcétera, etcétera. En 2002, de nuevo, Gonzalo Sánchez de Lozada asume la presidencia de Bolivia, pero bueno, no le duró mucho porque después terminó todo mal, ¿no? Gonzalito, parece que no era buena mandarina, no sé. En 2006, el piloto británico Jenson Button logra su primera victoria en la Fórmula 1 y fue la única victoria de Honda como constructor en esta categoría. En 2011 ocurren los disturios en Londres, que prácticamente estaba incendiada la ciudad por manifestaciones juveniles. Y en 2012, hace pocos años, aterriza el rover Curiosity de la NASA en Marte. Amartiza, si se quiere. Bueno, estas fueron las efemérides de hoy. Y bueno, la foto que ilustra este post es nada más y nada menos que el amigo Alexander Fleming.